Sin duda alguna, la educación es la herramienta que nivela a la sociedad. El conocimiento es lo que permite que no haya ni ricos ni pobres. Y es en esa labor donde los maestros ayudan a que exista igualdad. Esto lo dijo el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutti Solís, al inaugurar en Zitácuaro, en el plantel del IMSED del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, el ciclo escolar 2019-2020 de este subsistema. En su intervención de frente a profesores, estudiantes y funcionarios, el responsable de la política educativa michoacana subrayó que los maestros permiten formar a formadores de seres humanos, a los jóvenes que ya están construyendo el futuro del país, pues lo que se busca es que se brinde educación de calidad humanista, que integre y no divida. Durante este inicio del ciclo escolar, también se hizo el corte del listón inaugural de la techumbre que hoy protege el área de este centro de estudios. La directora general del IFEM, María Guadalupe Díaz Chagoya, indicó que en Zitácuaro se han atendido 175 planteles con una inversión superior a los 130 millones de pesos de todos los niveles educativos. Pero escuchemos parte del mensaje que el secretario de Educación, Alberto Frutti, dirigió durante este evento de inicio del ciclo escolar del IMSED. Hoy vemos que en el IMSED tienen un personal altamente calificado y aquí aprovecho para felicitar a las y los maestros de este plantel de Zitácuaro, los cuales día con día hacen su mejor esfuerzo para, ya lo dije hace un momento, construir o formar aquellos seres humanos que van a ser formadores también de otros seres humanos y con ello seguir haciendo grande a su municipio, al estado del presupuesto, a los colegios médicos.